Hoy voy a hablar o voy a hacer un video que ya casi no acostumbro a hacer Voy a hacer una videoreacción del tráiler del problema de los tres cuerpos La adaptación que va a ser Netflix Una adaptación que la verdad no le tengo buena estima, o sea no le tengo muchas esperanzas Pero bueno, ¿Quieres saber mi opinión y qué es lo que vamos a encontrar en este tráiler? Sigue bien este video Queridos androides, mi nombre es Jair Kande, Boy Meets Books Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor Y pues sean bienvenidos a este nuevo video Hoy pues vamos a hacer la videoreacción Ya tengo el video aquí en mi computadora La voy a empezar a ver acá, no sé si voy a ponerlo por aquí o... No sé, a ver, vamos a ponerlo por acá Para que no se sienta muy vacía esta parte o no vea para abajo ¿Sale? Entonces vamos a hacerle... ¿O no? ¿Sabes qué? Vamos a agarrarla Vamos a agarrarla así Y ya desde aquí la vemos, ¿sale? Entonces vamos a empezar con una, dos y tres Han muerto unos 30 científicos en los últimos meses Cuenta la agregasiva, ¿no? ¿Alguien más la ha visto? ¿Qué les pasó? I can see Alguien O algo Está apuntando a los científicos Buscan a los mejores y más brillantes Hay alguien detrás de todo Solo hay que indagar Sea lo que sea Está observando Y escuchando No tenemos idea de que son Y tal vez nunca podremos saberlo ¿Que si crees en Dios? ¿Eso es ya Wengi? Estás asustada Y tienes razón de temer No se me recuerda como a The Wandering Earth No, como nada El cielo Sostenérselo Prepararnos para algo muy extraño Ahora juega con hoja Eso va a ser, imagino, la... A ver, ¿dónde está la computadora? Ya están en camino No hay nada que puedan hacer Para impedirlo Me he probado a tres cuerpos Bueno, ya terminó Mi pregunta aquí es Se supone que esta es una saga de ciencia ficción Es una trilogía de ciencia ficción china Con personajes chinos Escrita por un escritor chino ¿Qué hace Isa González ahí? Esa es mi pregunta ¿Qué hace Isa González? No tengo nada en contra de la actriz Me cae súper bien Es buenísima actriz En sus telenovelas Porque la recuerdan una que otra telenovela Incluso la de Amores Veraderos Por si no sabían que estaba en telenovelas Ah, estaba ahí Este... ¿Qué hace ahí? O sea, no es una... No es un... No es el personaje Aquí O sea, no hay un personaje estadounidense En estas historias O sea, no Todo es chino Todo se embarca en China Y en ningún momento Yo me fijé que se hablara O que se haga referencia A la revolución cultural Se supone que la revolución cultural Es clave En la historia De la... De esta, digamos Trilogía de ciencia ficción Es literalmente Ese es el punto de partida Desde ahí comenzó todo Entonces ¿Por qué no haces referencia a eso? Y Ye Wenji No sé si será la Ye Wenji De joven A la luego joven A la adulta Porque Ye Wenji Es un personaje súper importante Y que nos da literalmente El origen de todo O sea, nos está Dando y diciendo Qué es lo que está pasando Y ella es la clave de todo Entonces ¿Por qué no la veo? Y qué onda O sea, literalmente Todo Se ve muy No sé Como Muy hollywoodense O sea, no es No siento que vaya a ser Una adaptación fiel Siento que se van a dar Muchas libertades Incluso en personajes Ya se dieron cuenta Que Isa González No debería estar ahí Debería ser un personaje O una mujer O un hombre chino Lo que sea No importa Pero ¿Por qué ponen Personajes estadounidenses Interpretando Personajes chinos? Cuando se supone Que eso es una historia china Entonces No debe estar No tiene sentido ¿Sabes? ¿Por qué se supone Se mataron tanto En darle contexto A esta historia En un contexto chino Para que puedas Entenderle la historia Si literal Vas a americanizar todo? O sea, no No tiene sentido Se ve Tres cuerpos Que es el videojuego Sí, ahí está Tres cuerpos Ahí está Y se supone Que también de eso No es el origen De todo Y la novela No se llama El problema De los tres cuerpos Solamente por el videojuego Porque el videojuego Se llama Tres cuerpos Sino tiene Mucha más Profundidad De ese nombre Por eso se llama así Una vez que tú Lees toda la historia Y tienes Todo el contexto Te das cuenta De por qué se llama Y no solamente El primero También el segundo El segundo Su nombre No es cualquier cosa El segundo Tiene un nombre particular Porque todo Tiene sentido al final Y el tercero Ni qué decir O sea Aquí Pues solamente puedo decir Que espero Que no la vayan a cagar Y si la cagan La neta Me va a dar Coraje Ya hay una adaptación Hecha en China Que hicieron Del problema De los tres cuerpos Que la neta Es muchísimo mejor Incluso Va a ser mucho mejor Incluso Que lo que va a hacer Netflix Yo creo Pero pues Nada más eso Puedo decir O sea Es que No quiero tampoco Andar Haciendo O despotricando Algo Que no he visto O sea No he visto El producto No he visto El producto final Sale en marzo Y obviamente Cuando la vea Si voy a decir Oye Esto está mal Esto no está bien Esto no debe estar así O sea Y sí O sea No sé Y luego Para el colmo No sé Siento que se van a prescindir De muchas de las cosas importantes Como la investigación científica Obviamente Algunas cosas Por ejemplo Sí las va a haber Pero Siento que no Las van a A respetar al 100 Incluso veo eso De que Ah no Es que está habiendo Muertes de científicos Y dices La novela no pasa exactamente Eso La neta No pasa eso Y lo de la cuenta regresiva Ocurre incluso Por cosas diferentes En la historia Aquí no sé Si me lo vayan A cambiar Pero ya lo veré Cuando lo vaya a ver La serie Digo Esperamos tanto Para esta serie Y los que nos gusta La novela Obviamente vamos a querer Saber qué va a pasar Pero Siento que la van a cagar Pero bueno Es mi opinión Y si tú quieres saber más O quieres saber más De mis opiniones De las novelas Tengo la precuela Y el primer libro Y el segundo reseñado O sea el tercero Todavía estamos en proceso Pero pues hasta ahorita Tengo eso Si quieres checártelos Pon Checalos en el canal Ahí están Ahí deben estar Si no van a estar En los editos En la i O aquí en el link De la descripción O incluso en los comentarios Entonces pues nada Me despido Muchas gracias Por acompañarme A ver esta Sabio reacción De esta historia Que la verdad Me da miedo Cómo la van a adaptar Y esperamos Que no la vayan a cagar Y si la cagan pues Que quede en mi Que sea For the record O que quede grabado De que yo lo dije Y lo advertí Y Asia González No debe estar en esa historia Y ningún personaje Estadounidense Debe estar ahí ¿Por qué? Porque eso es una historia china Pero bueno Cuídense mucho Un buen saludo Y nos vemos en el siguiente video Bye bye